hola muy buenas a todos yo soy subli y bienvenidos a un nuevo vídeo de pokémon tcg para el canal ya estáis viendo por ahí que tengo un nuevo paquetito de zenith supremo que es el pack de zamazen de variocolor ya hemos abierto en el canal el pack de Zacian si no habéis visto lo tenéis por aquí arriba no lo perdáis porque salen cosas bastante tochas eso lo dejaremos para más tarde es hora de alternar un poco entre ediciones aún no tengo nada de evoluciones en paldeas no me he parado de momento a comprar pero se vendrá algo se vendrá vale me he hecho hace poquito con algunas latitas he subido algún short así que bueno que vamos a abrir el vídeo de hoy pues que tenía pendiente de hace un tiempo pues esta cajita de 18 sobres de escarlata y púrpura vale ya sabéis si no habéis visto los vídeos y no los veis os animo a verlos que han salido bastantes cosas mi alternativa bueno no hay queja de arcana y alternativo la edición esa que está bastante tocha el garde war ex creo que era no tengo quejas me falta alguna secreta me falta una más el coraidon y miraidon alternativos así que bueno se puede venir vale así que sin más dilatación si me deja este plástico demonio ahora sí sin más dilatación la apertura directamente que hace mucha calor he dado tres vídeos con este y hace un calor del demonio como he dicho en los otros vídeos y es igual la situación yo el ventilador lo tengo apagado porque hace mucho ruido he encendido la luz para que se vea hace mucho calor así que voy rápido vale precisamente vamos a ver que nos depara la suerte vamos señor miraidon dame suerte por favor esto llevaba tiempo con esto guardado ya abrimos la caja de 36 no fue nada mal la verdad así que a ver que nos depara esta el código para vosotros y vamos allá energía tipo acero drift lo un es privadito little se va a ver mooc vivillon dash boom king ambit la carta rivers a la y empezamos con magneton e equis bastante bien esta nos faltaba así que genial solamente no tengo mucho valor pero bueno magnéson e equis no la tenía así que guay con 230 ps tipo eléctrico tiene comprimida energía y lanza pulsos y es la número 65 de 191 así que directamente a la zoom ya está fundada así que primero sobre primer y no es un hit muy 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 allá pero bueno un hit es vale mientras hagan el hit bueno la señal es seguimos siguiente sobrecito de esta lata púrpura que yo creo ya que ya no compré más material de esta edición si en algún momento quiero una de las cartas que me falten pues ya la contaré o no sé qué haré pero en principio no vamos a quedar aquí waxley pauniar martillo demoledor starling rocodile flamigo x3 la primera river es un stone jauner seguimos con pokeball y la carta rara es una home stone holográfico he abierto ya cosas de esta edición pero me sigue sorprendiendo cuando cuando veo el borde tan brillante que pienso que es un partidario o algo de eso y no es una experiencia es un código y vamos al siguiente estamos con energía tipos es miestro hundur ceto del magica mar de mike tatsugiri scobillain torcoul primera rivers es una carta de cambio seguimos con rebarrum y la carta rara es un cuacuaval holográfico otra vez seguimos no perdemos el tiempo que me estoy muriendo tengo que duchar hacer un poco de ejercicio tengo que evitar para mañana voy a todo olvidar el trabajo todo charca de casco dentado magos y hoy en colón el solitario ojo es la alternativa ojo que triunfada que triunfada lo visto de refilón madre del amor hermoso pero señor no te esperaba tan rápido por ahí don x carta alternativa madre del amor hermoso como brilla yo estaba en el top 3 de las cartas mas caras de esta edición con aido nex con habilidad de 230 ps tipo ducha y habilidad vino al arido y ataque impacto brutal y si lo doy ver la 237 de 198 con las doblecitas doradas pero bueno no lo vamos a quejar y un clavo holográfico pero esta belleza la vamos a enfundar pero 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 ya por ahí don x alternativo empezamos de escándalo no sé cuánto se lo llevaré 4 no sé cuánto llevo pero ya ha salido pero hay un alternativo ya dudo que salga algo más tocho con suerte pues hay una secreta pero oye yo con ese color hay un alternativo me doy un canto en los dientes la verdad energía tipo fuego interruptor de energía baron launcher y lo brelon kilo water el viden manky la de la carta divers seguimos con cesta de picnic y la última es un miraidon holográfico bueno aquí está miraidon al menos ya ha salido en su forma holográfica significa que va a salir también la ex no que ya tengo que sea sorpeta o alternativa o si vale yo estoy por pedir energía tipo lucha caps aquí porción guise el recuperación de energía espíritu por favor atrás donde todo como viene la carta rivers seguimos con tango y la carta es ojo que vemos a arcane x ya tenemos que decidir a nuestro querido arcane y un favorito nunca se hace a las cosas que siempre el bienvenido con 280 ps tipo un juego y tiene como ataques garras curiosas y llama y va al market del tirón vamos aquí el hit bueno está repetido así que sin más sigamos esto puede ser el vídeo más rápido de la historia de mi canal y en el que menos me siento ya no sin hacer ningún corte es real es real es real vamos allá la energía tipo psíquico waxly wovet charcadet chon por por ahí flamigo por tres la primera rivers es una regulación de energía seguimos con sandal y la carta rara es una holo de miaus carada me da mucho colaje que los bordes sean tan 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 brillantes porque confunden muchísimo pero muchísimo ya verdad que cada vez menos pero recuerdo que la primera vez que abrí un hombre de estos pegó un bote porque pensaba que era una carta tocha y es que brilla tanto y es un plateado así que confunde mucho como ese borde ahora yo veo eso y es que digo wow viene algo tocho o no porque ya no se sabe energía tipo acero lechón slowpop waterl bus damian captur ciudad meseta la carta riverse empezamos con felix seguimos con joven y terminamos con hit o con fey pues con fey con que va a ser con ciclizar holográfico lo que digo es que no mola cuantos o le quedan ya que es muy rápido quedan tres quedan seis diez sobre eso llevo ocho abiertos eso llevo ocho eso llevo ocho el código energía tipo eléctrico 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 vamos a otro sobre más no perdemos el tiempo vamos rápido y reloces y tenemos un código para vosotros energía tipo siniestro grogong edenne cristia cambio aircross cinta de vacío dribbling la carta riverse es pro calor seguimos con mouthful y la carta clara es otra EX de guard de guard me faltaba la EX de guard de guard que yo tenía que yo tengo es la alternativa la máscara de las que tiene así que genial otra cosa más la colección contra 110 dps tipo psíquico y tiene como habilidad abrazo psíquico y fuerzas milagrosa así que vamos a la funda ya ya está protegido así que otro hit más ha empezado a la cosa bastante bien bastante bien de hit pero la verdad que se ha frenado un poquito la cosa pero bueno es una caja de 18 sobres es media caja se espera que venga algo pero bueno ya está ahí una alternativa no creo que salga nada más aunque es halal he visto cajas como esta que ha venido secreta y alternativa así que no por lo tengo la esperanza vale la primera riverse es un squawber seguimos con ojo que chulada que bonito es enterriolu en plan que él no ha hecho nada está todo destrozado pero no ha sido con 70 ps es tipo lucha y tiene puño y carga descuidada que guapada no recuerdo si la tengo diría que no pero es una pasada y bueno e investigación de personas holográficas así que a la fundita bueno ya está protegido esta carta es de las que yo enviaría agradear porque yo cuando envía agradear aparte de cartas valiosas monetariamente enviaré cartas que a mí me gusten para tenerlas así bien protegidas y la edad y tal y ese río lo es una carta que me gustaría enviar si te será el momento en el que envío es algo caro pero bueno ya he decidido la cosa tenemos un código y vamos allá energía tipo fuego o sea que esto va a traer algo acuérdalo de mis palabras falcoco propius pokeball y 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 Vamos con Glowlight, Shupert, Dandemouse, Smolif, Mouseball, Procalor, Flortes, la carta es la primera, es la impresión de inversores, seguimos con Pachi Yisoo y la carta es otra holográfica que no va a alemanar, que es un Rebarum, Dios mío, ¿dónde están los hits? Estaba al principio la alternativa, pero que pronto se ha parado la cosa, como que son 18 sobres, en 18 sobres no pueden salir solamente 5 hits, algo más tiene que salir, señores, vamos allá, yo confío en el parque ya tenemos un energético siniestro, y vamos allá con Riolu, Magneton, Klawitzer, Greybar, Dogribar, Nidogol, Pachirisu, Cesta de Pikmin, la carta diversa es un Torkoal, seguimos con Gutrío y la carta rara es, ojo, un Colmilargo EX Full Ar, bueno, otra carta que tampoco teníamos, una Full Ar, bueno, mi Funifan no es un Pokémon que me ha degustado mucho, me gusta mucho Donphan, pero este, no sé, alguno diría más, si es casi igual, pero bueno, a mi no me gusta este, con 250 PS, es tipo lucha y tiene rompecimientos y colmillos gigantescos, pues otra que va para la colección, ¿no? Ya está protegida, un hit más, este Colmilargo EX, y ahora sí, vamos al último sobre de esta Lata Púrpura de esta QP28, que nos ha traído una Full Ar, el Riolu, ese que es una preciosidad, ese Colidon, arte alternativo, así que bueno, no nos podemos quejar igualmente, se me ha hecho un poco corta, también yo he ido demasiado rápido, yo me esperaba a jugar algo más de hits, a una secreta, algo más interesante, aparte de lo que ha salido, pero bueno, tampoco nos vamos a quejar, mi billón, las he tenido peores, esta Lavia como carta ribese, seguimos con esprigatito, y esta tiene pinta que vamos a acabar, bueno, con hit, ojo, un oinkolong EX, pero bueno, pero aún así, tampoco lo tenía, así que me van a ir a mal, con 260 PS, tipo normal y tiene fragancia, exasperante y fuerte pisotón, pues teníamos bien, no es un hit muy allá, pero me faltaba, así que, genial, así que, hasta aquí la apertura de hoy, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nos ha tocado, en orden de gustos, tenemos este oinkolong EX, que no es muy, no sé, no es mi devoción, la verdad, pero bueno, ahí está el tío, Magnethon EX, tenemos Colmiralgo EX Full Art, seguimos con Gardevoir EX, Arcanine, que como sabéis, mi protagono favorito siempre tiene que estar en el top, siempre, Arcanine EX, que está repetido, este Coraidon EX, arte alternativo, que es una brutalidad, y la carta que me ha gustado, sin duda, es este río, que tiene una cara de, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, me encanta, la verdad, así que hasta aquí este vídeo de hoy, espero que os haya gustado la apertura, si os gusta el contenido, me echa el botón de like, que siempre ayuda y también hace que les llegue contenido a más gente, si os gusta también el contenido, pues ya sabéis, suscribiros al canal si no lo estáis, para el tema de los especiales, que suelo soltera bastante cosas interesantes y demás, y nada, nos vemos en el próximo vídeo gente, así que cuidarse, muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí, un abrazo y nos vemos en el siguiente, chao gente.